Somos honestos, en Rumbo de la Tarde, Ramón Colombo hizo sus fogarates de esta semana y los dejó grabados porque hoy estaba en el proceso, hoy estaba cumpliendo el proceso de la intervención quirúrgica planificada que se le hizo y lógicamente está en recuperación, salió muy bien la operación según las informaciones que tenemos, está en recuperación como es lógico y ya estará aquí con nosotros, pero no vayan a pensar que nosotros le hemos engañado y que Ramón Colombo estaba aquí. Bien, ahí el tema de, uno de los temas del día precisamente es el anuncio ayer en la tarde, la información ayer en la tarde de la decisión del juez, aquí tengo el nombre, aquí tengo el nombre del juez Delvi Timoteo, quien dispuso la excarcelación de Alexis Medina, el señor Santana y de Fernando Rosa, con una variante de la, de la, de la, de la coerción, de la medida de coerción, con un pago de, de dinero, 60 millones para Alexis, 30 para Fernando Rosa y creo que ven de la otra persona. Sí, prisión, confinamiento en su hogar, un grillete y impedimento de salida del país, que son medidas más o menos rutinarias. Yo y Georgi y Olga, nosotros en el programa hemos querido tener una explicación mayor sobre esto, la importancia de, la trascendencia de este, de esta medida, primero, y segundo, cuáles son las consideraciones que siguen en el proceso, ya estas personas, fuera de la cárcel preventiva. Le voy a agregar otra pregunta, para hacer un contojo. ¿Qué motivación dio el juez para cambiar las medidas? Carlos Salcedo, abogado de la República, está con nosotros, un amigo de siempre, presto a darnos las informaciones y a dárselas a ustedes, porque nosotros, tanto como ustedes aprendemos cada vez que oímos a personas duchas en la materia, explicando procesos de esta naturaleza. Buenas tardes, Carlos. Gracias, Georgi, gracias, Rudy, Olga y todo el gran público que lo sigue toda la tarde. Gracias. Bueno, ya tú oíste la pregunta. Lo primero es la trascendencia que comentaban ustedes de la decisión. Yo sostengo que, quizás en una segunda oportunidad de mi vida profesional, sostengo que hay un antes y un después de una decisión. Lo dije en un momento determinado, producto de otro proceso público, muy conocido, muy connotado, que ya pasó el tiempo. Pero en esta oportunidad lo digo por lo siguiente. En la República Dominicana, nosotros somos signatarios de instrumentos internacionales. Tenemos una constitución de la República que se debe constituir en una constitución viva, y cuando digo viva, tiene que ser en los derechos que le corresponden a cada una de las partes y las garantías que operan, y particularmente en este caso, en las jurisdicciones, en los tribunales de la República. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos que pertenecen al sistema de justicia, o que pertenecen particularmente a la judicatura, siempre se ha dicho que tienen temor, miedo a lo que diga el pueblo, que diga la población, la presión pública, los juicios paralelos. Sin embargo, esta decisión, de alguna manera, silencia a todos aquellos que entienden que la justicia debe estar al servicio, no del derecho, sino del reclamo popular de justicia. El reclamo popular de justicia es legítimo. Hay que perseguir la corrupción, hay que detectarla previamente, hay que acusarla, y hay que obtener condenas. Pero tiene que ser sobre la base de las garantías, operando en cada proceso. Este juez se supo saltar la verja de la presión social, del escosor público y del aplauso. Es un juez que repitió tres veces, en tres ocasiones, repitió una frase para mí, paradigmática, ejemplar. El juez debe aplicar la norma. Por eso estoy ordenando el cese. Debe aplicar la norma. Y hice un ejercicio conectando con lo que completó Giorgi, para que sea con todo, para que incluyamos todo. El juez incluyó en su decisión un análisis ponderado de lo que significa, primero, el cese, en términos legales. El cese está previsto en el artículo 241 del Código Procesal Penal. Y nosotros, en nuestro argumento, lo dijimos. Esos tres requisitos para que opere la finalización de la prisión preventiva por efecto del cese no son requisitos concurrentes. Y así él lo entiende y lo entendió. Bastaba verificar que había llegado el plazo de los 18 meses para poder, una vez contabilizado adecuadamente, que Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados hayan obrado para aplazar audiencias sin ejercer derechos, sino de manera excesiva, y el juez dio cuenta en cada caso de lo que ocurrió en cada audiencia, que no fue motivado el aplazamiento en cada ocasión producto de una acción desleal o contraria a la norma de los imputados peor. Cada una de ellas fue motivada por acciones del Ministerio Público y por acciones del Estado Dominicano, particularmente representado por varios abogados. Por lo tanto, el hecho de que se haya incluido un actor civil en el proceso y se haya pedido por parte de ellos una reposición de plazos o que el Ministerio Público en más de una ocasión se aplazaron a audiencias porque no había completado debidamente las pruebas, porque las pruebas resultaban defectuosas, porque estaban incompletos los USBs, después apareció un disco duro, no un disco duro, cinco y pico de terrabay, 5.26 terrabay, que nosotros no los teníamos. Y eso fue necesario entonces, aplazar audiencia y otorgar plazos, y finalmente la audiencia de ayer también dio cuenta, el aplazamiento de la audiencia de medida, de la audiencia preliminar, se prorrogó por el Estado de Salud de Francisco Pagán, pero no solamente fue eso, fue porque a otro de los imputados faltaba notificarle también pruebas. Por lo tanto, todo ese ejercicio de aplazamientos, todas esas incidencias se debieron fundamentalmente, precisamente, a la acción del Estado. Tratándose de un caso complejo, dijo el juez también, que esa complejidad la pidió el Ministerio Público oportunamente, para tener más tiempo para la investigación, y efectivamente así la tuvo, y pidió prórroga y se le otorgó. Vencido el plazo, el Ministerio Público tardaba en presentar la acusación. Hubo necesidad, y dio cuenta el juez de ello, de intimarlo para que presentara la acusación. Se le intimó y presentó acusación en diciembre del 2021, y que el 27 de febrero no había entregado de ninguna manera las pruebas de la acusación. No yo antes, como lo había hecho. Igualmente, que no había entregado las pruebas a pesar de resoluciones, de peticiones que habíamos nosotros cursado y otros imputados también, y que le habían ordenado entregar a cada una de las defensas las pruebas del proceso, las actuaciones, las evidencias recopiladas, y desatendiendo, desobedeciendo poniéndose en actitud de desacato, el Ministerio Público no entregó todas las evidencias, actuaciones y pruebas que había recopilado en la investigación. Por lo tanto, esas motivaciones se unen a lo que fue el fundamento para mí mortal de la acusación, y a la cual nosotros hicimos alusión también en nuestros argumentos. Es el hecho de que el Ministerio Público del Estado presentó una serie de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso hicieron uso de varios autores, y en nuestros argumentos ripostamos que cada una de las decisiones citadas por ellos eran decisiones que le desfavorecían al argumento de ellos, que eran a contrario, porque todas esas decisiones lo que hacen es dar una bendición solamente de respuesta adecuada a cada una de las peticiones de los imputados en prisión preventiva de que debían auxiliarse de lo que la Constitución y los instrumentos internacionales recogen, de la provisionalidad de la prisión preventiva, de la duración mínima de la prisión preventiva, y solamente para fines instrumentales, para fines de la protección de testigos para fines de que el Ministerio Público pueda concluir adecuadamente una investigación, y luego hizo un análisis de razonabilidad, del principio de razonabilidad del periodo en el cual debe necesariamente dársele respuesta a los imputados sin que sea necesario que estuvieran en prisión preventiva, con lo cual el juez al determinar que hubo un tiempo más más de tres meses, alrededor tres meses exactamente, más allá del tiempo que le permitió al Ministerio Público presentar acusación, investigar y demás, al excederse en tres meses el plazo de los 18 meses ya era un año, eran 21 meses, un año y nueve meses de prisión preventiva, con lo cual entonces al computar matemáticamente ese plazo y haberse cumplido todo lo que en el tiempo le permitió al Ministerio Público presentar su acusación, evidentemente que se imponía el cese de la prisión preventiva. Oye una cosa, Carlos, para ilustración mía, yo me supongo que desde algunas otras personas, hay un tiempo máximo de la prisión preventiva, lo digo por lo siguiente, porque y si los juicios se van dilatando y se van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se pasan tres años y entonces uno recuerda las experiencias de antes cuando no había este tipo de código que establecía plazos que a veces una persona estaba cinco años en prisión y yo recuerdo siendo periodista aquella famosa prisión cumplida, condenado a prisión cumplida, que eso era una cosa horrible. Pena cumplida. eso no me entiendes. Mira, efectivamente el artículo 241 del código procesal penal establece el plazo máximo de duración de la prisión preventiva en 18 meses. Sin embargo, hay que decir lo otro, se pueden tomar en consideraciones aspectos fundamentales que también establece el artículo 241 que tienen que ver cuando no hayan desaparecido razones poderosas que puedan militar con los hechos que han sido imputados particularmente y que finalmente no hayan cambiado las condiciones bajo las cuales se vieron se otorgó o se trabó la medida de prisión preventiva. El artículo lo estoy buscando precisamente Eso lo establece el juez pero no quiero fallar. ¿Lo establece el juez de la ejecución de la pena? No. Acuérdate que el juez de la ejecución de la pena es cuando ya hay una sentencia irrevocable En este caso es el juez de garantías el juez de la audiencia preliminar en este caso Si no hay nuevos elementos que demuestren que no concurren las razones que motivaron la prisión preventiva si no hay nuevos elementos entonces evidentemente el juez tiene que tener en cuenta esa situación también y si encuentra que no hay nuevos elementos entonces podría irse por el hecho de la prolongación de la prisión más allá de los 18 meses muchos casos ustedes conocen bajo el nuevo código que se prolonga más allá de los 18 meses y en este caso particular el juez le puso un freno a eso porque la actitud de las autoridades no fue la más adecuada durante el proceso como dio cuenta el tribunal y al mismo tiempo la actitud y el comportamiento procesal de los imputados y particularmente Juan Alexis Medina Sánchez fue una actitud correcta es decir ejercicio del derecho de defensa oportuno diligencia proposiciones permanentes solicitudes permanentes y disposición todo el tiempo para que los jueces pudieran el ministerio público pudiera avanzar en su investigación y los jueces pudieran avanzar en el conocimiento del proceso doctor el otro elemento que establece el artículo 241 es en caso de que la duración de la prisión que fue también un argumento que nosotros tumbamos superio o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible ahí hay decían ellos los miembros del ministerio público los acusadores privados del estado dominicano decían que habían ahí afectaciones a valores fundamentales que están castigados en este caso por la ley de lavado de activos y otras estafas por ejemplo contra el estado que están castigados con más hasta con 20 años 10 5 a 10 años etcétera y el mínimo era de 5 años por ejemplo sin embargo este artículo establece también que el juez tiene que tener en consideración la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial una persona juzgada puede ser beneficiaria del perdón judicial bajo determinadas circunstancias y también puede ser beneficiaria ya en prisión de una libertad condicional por lo tanto era un análisis sesgado que había hecho el ministerio público que el juez finalmente consideró de manera relevante y el último argumento que quiero aludir al que hizo alusión el juez es un argumento del cual se sirvió el ministerio público que también nosotros tumbamos y que el juez también recreó recreó no que sirvió de motivación a su decisión ellos decían que el juez tenía que ser coherente con decisiones anteriores el juez había reiterado la prisión preventiva en dos solicitudes de cese de prisión preventiva que habíamos hecho y que por lo tanto hacerlo ahora sería contradictorio con fallos anteriores que tenía que ser congruente reiterado y nosotros le dijimos que la situación procesal era totalmente diferente y por lo tanto tomar la decisión de cese era simplemente atender a las novedades que habían ocurrido en el proceso al exceso de los 18 años en tres meses de la prisión preventiva y al cómputo que había que hacer de cada una de las incidencias del proceso que impidieron que el proceso se conociera a tiempo y todas y cada una fueron producto de la acción del Ministerio Público y del Estado Dominicano Doctor en la etapa que está el proceso es posible que estos encartados puedan ser apresados de nuevo llevados a la cárcel obviamente si hay una actitud diríamos contraria a las seguridades que deben brindar por ejemplo están en arresto domiciliario a partir del momento en el que ya se ejecute la decisión de ayer y ellos tienen localizadores electrónicos y los localizadores los sitúan fuera de la casa evidentemente que están violando si violan las medidas pero de lo contrario no hay posibilidad si no violan la medida evidentemente que no no habría posibilidad alguna de que pueda ser revisada esa medida al contrario en la medida que avanza el tiempo ustedes verán que necesariamente esas medidas también serán modificadas por otras mucho más leves bueno dicho esto entonces lo que está pendiente ahora todavía es llegar a la decisión de de instrucción que está fijada para octubre me parece que octubre 19 ahora lo que hay que esperar es la audiencia del 26 de septiembre que es la audiencia preliminar en esa audiencia deberá conocerse los fundamentos de la acusación y al mismo tiempo la calidad de la prueba que tiene el ministerio público que pase el sedazo de la licitud de la pertinencia de la utilidad y de la relevancia entonces a partir de ahí pasarían a juicio de fondo si finalmente el juez entiende que hay motivos suficientes fundamento en la acusación para ello y que hay pruebas como dije con cuatro criterios que deben reunirse de legitimidad legalidad utilidad pertinencia y relevancia si no existe eso hay mucha posibilidad entonces de que uno o varios de los imputados no se ha enviado a juicio pero ese es el juez que determina el envío o no a juicio bueno más claro no se puede pedir ¿no? yo quedé edificado es que el doctor Carlos Salcedo es un catedrático en la materia gracias el alma se le quiere y se desaprecia un abrazo doctor muchas gracias por su tiempo bueno bueno ahí está aclarada la situación y personalmente yo creo que el juez actuó acorde a lo que establece la ley ¿no? fue explícito en las razones que dio sus motivaciones aunque no dejo de reconocer que las expresiones de Camacho de que envían un mal mensaje a la sociedad también es cierto yo creo yo creo pero no está fundamentado eso en aspectos legales claro pero la gente sí está diciendo tú vas a enviar allá es más yo voy a voy a ser sincero aquí ya están diciendo que esa decisión fue producto de la reunión del encuentro del presidente Luis Abinader con Danilo Medina en la funeraria y que otra cosa fue que me dijeron que eso fue un juez que fue puesto en la época de Leonel que fue un juez de Leonel y que es parte de un acuerdo entre Leonel y Danilo yo creo más que eso lo que hace es que le impone un reto a la justicia de continuar ese proceso con todas las de la ley y tomar una decisión sobre el proceso una sentencia en favor o en contra pero culminar ese proceso no dejarlo además también eso tumba muchos argumentos de aquellos que han estado proliferando la idea de que realmente la justicia no es independiente y ese es un acto en donde queda demostrado que sí hay independencia en la justicia dominicana pero fíjate es que la independencia más que a los jueces y al poder judicial se le se le repribuye se le se le no porque a los jueces en el caso de la procuraduría más en este en este en este proceso de la justicia más que en el de los jueces porque los jueces tienen que probar esa independencia con acciones de esa naturaleza y de continuar el proceso claro pero yo porque si no continúan el proceso entonces la independencia no es solamente cuando yo te digo de la independencia de la justicia y que incluyo en este caso a los jueces es porque se ha estado señalando en reiterar las ocasiones también que la mayoría de los jueces que fueron designados por los gobiernos del PLD son cuatro años que tienen los jueces claro entonces pues se cuestionaban que las decisiones que esos jueces había mucho cuestionamiento yo creo por eso te digo que el tema de la independencia se le endilga al gobierno porque es el el jefe inmediato de la procuraduría en este caso la justicia es una parte de un poder realmente independiente de los demás poderes del estado y tiene que demostrarlo ahora con la continuación de ese juicio y emitir evacuar sentencias a favor o en contra por evacuar sentencias lo cierto es que lo que hoy estamos viviendo en la justicia dominicana dicta mucho pero mucho de lo que sucedía aquí en el pasado reciente yo simplemente sobre eso creo que las acciones como la de este juez si a mi me hablan de un ministerio público independiente porque porque está apegándose al proceso y yo creo que eso le beneficia al ministerio público y al sistema de justicia sin embargo las declaraciones de Camacho no las comparto porque vienen desde una desde un razonamiento contradictorio en qué sentido no puede mandar un mal mensaje porque el mensaje aunque la justicia es para los ciudadanos el mensaje no debe complacer a los ciudadanos debe complacer el proceso entonces el mensaje tampoco tiene que ver con que por ejemplo si existen unos plazos dentro de la justicia y por el hecho de que todos estamos esperando o estamos atentos a este proceso en particular eso tenga que mandarnos un mensaje a nosotros yo creo que simplemente es hacer el trabajo que tiene que hacer el ministerio público si no se hizo a tiempo si no se presentó adecuadamente pues lo natural lo justo lo que se circunscribe dentro del ministerio de las acciones de un ministerio realmente independiente es precisamente lo que pasó entonces yo no estoy tan de acuerdo con esa con esa forma de razonar en este caso del señor Camacho y considero que este tipo de acciones si bien no complacen la sed que tiene la población de justicia porque entienden que justicia es simplemente trancar a una persona y no que lleve un proceso y que se apegue a él yo creo que sí evidencia que efectivamente tenemos un ministerio público independiente y que como digo aunque es difícil mantener completamente la independencia del ministerio público por un tema de lógica de base yo creo que el hecho de que los cuadros políticos desaparezcan de la cabeza de este tipo de instituciones es importante y en acciones como la de este juez se evidencia tuvo la libertad de tomar la decisión impopular pero la decisión apegada al proceso yo creo que ahí Camacho lo que hizo fue identificar o identificarse con lo que piensa la gente y fíjate que él no no acusa en absoluto de ninguna irregularidad al juez simple y llanamente lo que dijo que enviaba un mal mensaje ¿por qué? Rudy y Olga sencillamente porque estábamos tan acostumbrados al sistema de justicia que imperaba en el pasado reciente que el pueblo tuvo que asumir posiciones tan fuerte como la de crear la marcha verde e ir a la plaza de la bandera para poder derrotar la parcialidad y la injusticia que reinaba en los tribunales de este país vamos a la pausa ¡Gracias!